Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo la Glossy Box del mes de julio, aquí en Alemania. Que ya sabéis que es diferente, que en Alemania vienen unos productos, en la caja inglesa vienen otros, y vamos a ver cuáles han tocado. En la alemana, no tengo ni idea, no he mirado ningún vídeo para ver los productos que venían este mes. Así que sorpresa, sorpresa del todo. Me preparaba hoy el teléfono para escanear el código QR. La caja no es una caja con diseño especial, es la típica caja rosita de Glossy Box. Y vamos a ver, para empezar me vienen dos códigos de descuento, uno para HelloFresh y el otro para Mr. Speak. Que no he pedido ninguna de las dos páginas en HelloFresh, me he andado tentada muchas veces, pero luego no he comprado nunca porque es que me da miedo, porque al final a mí me gusta cocinar comida española. A veces me salgo de mi zona de confort y cocino, yo que sé, utilizando productos orientales y cosas así, aceite de sésamo o soja o especies africanas. Pero en general yo soy de comida española, de la nuestra, de toda la vida, de Dios. Así que me da un poco de miedo pedir ese tipo de cajas. Pero bueno, sin más. Vamos a ver, vamos al turrón. La Glossy Box de este mes, ya sabéis que me suscribí el mes pasado, que hacía que me había dado de baja, me volví a dar de alta y me di de alta por este neceser, que os dejo el vídeo para que veáis los productos que contiene. Os lo dejo aquí, aquí o aquí, ahora ya no sé, aquí. Os dejo el vídeo ahí para que veáis los productos que contenía y esa es la caja de junio, que ya sabéis, en junio, julio, en casi todas las cajas viene un neceser. Les da por ahí, a ver, me voy a escanear el código, y viene aquí, viene esta tarjetita, que nos dice que es la caja Time to Explore. Tiempo de explorarse, de explorar. Somar vives, Time to Explore. Vamos a ver qué más nos dice. La caja pesa bastante, o sea, pesa más de lo que suelen pesar las cajas. En esta caja, en la caja alemana, vienen tres productos, que siempre son en todas las cajas, y luego vienen otros dos, o otros tres, que varían de unas cajas a otras, ¿vale? Te puede tocar uno, te puede tocar otro. Vamos a ver los que me han tocado a mí. Oye, la pegatina, por favor. Bien, estoy viendo aquí. Ah, uno que me viene muy bien. Como para empezar a hablar, otro que bien, pero bueno, pero podría ser, bueno, bien. Otro que bien, aunque... Bueno, vamos a ver. El primer producto que contiene, vamos a ver los productos que vienen en todas las cajas. Es un bronceador... Es un bronceador que... Me parece que el tono es bastante oscuro para mí. Es de la marca Belapier Cosmetics, que os dejo aquí, aquí os dejo una caja de nuestras chicas de Beauty Fee Box, que vienen productos de Belapier Cosmetics. Es una marca muy conocida aquí en Alemania, como os dije, y mirad casualidades de la vida, este producto también viene en una de las cajas de nuestras chicas, creo recordar, porque este mes tienen caja y tienen bolsa. Así que podéis disfrutar de una de las dos cosas. Y viene este bronceador, que me parece que para mí es un poco oscuro, sí. Va a ser oscuro, igual luego cuando esté más morena. Aunque no creo que me ponga muy morena. Yo este año, es un muy sedoso, como os digo, no creo que me ponga muy morena este año, porque no estoy tomando el sol y además voy todo el día con protección solar 50, así que dudo que me llegue a poner morena, morena. El tono que viene es donde he dejado la lupa, donde estás lupa, aquí. El tono que viene aquí es el bronceador prensado PFB002, el Star Shine. Es un tamaño completo, tiene un precio de 22 euros con algo, vamos a ver con cuánto algo. 22, ah no, 24 euros, así que muy bien. Este viene en todas las cajas. El siguiente producto que viene en todas las cajas es este. Es un Aftersham de la marca Fale Free. Está aquí abajo la marca y es el Aftersham Camomile Calmer Aftersham Balm. Bien, un Aftersham que lleva camomila, que es siempre bien. Huele muy bien. Huele muy dulce como a golosina. Y guay. Este, vamos a ver qué precio tiene. Se viene también a todo el mundo. Son 200 mililitros y tiene un precio de 12,99 euros. Qué bien, oye, en una caja de julio, creo que es un producto que está bien. Sí, que es adecuado para una caja de julio. Creo que guay. Y el siguiente producto que viene en todas las cajas es una brocha de la marca Lubia. Es esta. Es esta. Estas brochas son una bomba, esta marca de brochas. Tengo varias. A ver si tengo por aquí alguna. A ver. Tengo que tener porque esta marca también viene en varias cajas. Sí, esta, por ejemplo. Creo que es de Lubia también. Esta. Tengo que tener, ya os digo. Vienen varias cajas brochas de esta marca. Y son brochas que están bastante bien. ¿Esta puede ser? Ah, no. Pero veía, en todo caso, son brochas buenas. Y guay, creo que es... Ay, qué suave es. Mira. Es súper suave. Nos dice que es la... Prime Vegan Eleganza. Y es la brocha 216 Glow Pro Brush. Ay, qué me gusta, eh. Qué bonita es. Y qué suave. Ay, sé, a mi hija se... Voy a decir una palabrota. Se ríe mucho cuando me ve con las brochas. ¿Qué hago? Bien, pues esta se va directamente aquí a mis brochas. Porque sí. Porque la voy a utilizar enseguida. O sea, sí. Tiene un precio de 12,90 euros. Y guay, nos dice que podía... Ah, no. Iba a venir esa. La Faiz de Finner Brush. O sea, no viene ninguna otra. Ahora. ¿Qué otros productos me han llegado a mí? Pues dos productos que... Bueno. Uno. Me gusta mucho porque me hace falta. Y es estos. Son estos calcetines. Calcetines peeling. Y son de la marca Scheibens. Y son los peeling Fusmask. Nos dice que llevan... Primero, lleva un certificado de Seagut. Quiere decir que los han probado. Y calidad, precio. Les parece que están muy bien. Nos dice que aporta hidratación. Un 200% más de hidratación. Y que tiene como semillas esfoliantes. Muy bien. Esto es siempre bien. Porque ya os digo, yo de esto utilizo mucho. Vamos a ver. Eh, eh, eh. ¿Qué precio tienen? ¿Dónde está el corazón? No, no lo encuentro. El precio de los calcetines no está entre... Eh... No, no está entre los productos. Lo buscaré en internet. Pues sin más, vaya, tampoco tiene demasiada importancia. No es... Esa no es una marca que sea cara. Pero es una marca que calidad, precio, está muy bien. Y luego el otro producto que me ha venido es este. Que son unos parches para los ojos. Son de la marca Tata Glow on the Team. Y tienen un precio de 13 euros con 95. Que me parece bastante excesivo. Pero vamos a ver qué nos dice. No conozco la marca. Y nos dice que son... Que son unos parches que minimiza la apariencia de ojeras. Y de... O sea, de ojeras y de... Bolsas. De ojeras y de bolsas. Y que hay que utilizarlos 15 minutos. Y que además aportan hidratación. Pues bien, oye, probarlos bien. Creo que son bastante caros. O sea, para ser solo un juego de parches. Creo que son caritos, caritos. Sí. Y vamos a ver qué otros productos podían venir. Que os enseño. De la marca El Verde. Que es una marca de la droguería DM. ¿Veis ahí? Podía venir uno de estos dos productos. O esta paleta de sombras. O un eyeliner. Luego podía venir... De la marca Zetapil. Una crema hidratante. A ver si lo podéis ver ahí. Ah, 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 ay. De Zetapil. Una crema hidratante en tamaño original. Ah, es para los ojos. Bien. Ah, y luego podía venir unas gominolas. Las que aportan Glow nos dice que son unas gominolas que tienen zinc y yodo. Contienen vitaminas y colágeno. Que me hubiera gustado que me vinieran estas. Porque yo tomo todos los días una vitamina de colágeno. Usa una pastilla de esas de colágeno. Así que me hubiera gustado que me hubieran venido esas. Pero bueno. Lo que me ha venido también bien. Contenta. Así que esta es la caja. ¿Cómo la valoro? Pues bueno, ya está vacía. Como veis, pues me encanta la brocha. Siempre bien. Brochas se pueden tener un millón. Y siempre bien. Luego el After Sun. Creo que es muy adecuado para ahora mismo. Para el tiempo que estamos. Los calcetines. Guay, guay. Lo único, el bronceador. Me parece que el tono es oscuro para mi piel. Vamos a ver si al final lo puedo utilizar. Si me pongo morena así. Lo puedo utilizar con mi piel. Y estoy mirando que es que esta marca, la del bronceador, exactamente es española. Estaba mirando porque me sonaba a mí que esta marca es española. Y sí, 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 sí. Made in Spain. Made in Spain. La marca Feel Free. Esa marca. Digo, yo esta marca me suena a mí como española. Pues sí, muy bien. Muy bien que metan marcas españolas. Guay. Guay del Paraguay. Así que nada. Espero que os haya gustado la Glossy Box de este mes. Espero que estéis muy bien. Que disfrutéis del día de la vida. Que sonreír, que sonreír es vivir. Y acordaros que nuestras chicas de Beauty Free Box tienen unas cajas, una caja y una bolsa. Con productos Belapier que... Categoría, Mari. Categoría. Ahori.